¿Qué tal? Buenas noches. Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a la emisión de los miércoles de a fondo a través de toda la plataforma de Megacanal, de Megacable en el 151 y en toda la plataforma de Proyecto Puente, hasta donde llegue la señal más allá de las fronteras. Hoy es miércoles de periodistas y le doy la bienvenida al doctor Durazo. ¿Cómo le va, doctor? Doctor, qué gusto. Doctor Moreno Durazo, para que me confundo, porque te pedías igual que la soledad. No, es Durazo, Bárcelo. Sí, pues son parientes, ¿no? Sí, somos primos segundos. ¿Y qué otro doctor Durazo? Doctor Durazo, sí. Hay niveles. Hay niveles. Hay niveles. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes como cada miércoles. Igualmente. Más ahora. Y tenemos invitado especial hoy. Él es Jorge Morales, exsecretario de Comunicación del Gobierno de Sonora del sexenio anterior y también periodista de larga trayectoria, consultor, ex vocero del Cruz Azul. ¿Ya no estás con el Cruz Azul o todavía estás? Todavía. Yo pensé que iba a llegar con la casaca del Cruz Azul. No, yo pensé. Y dije, iba a traer incluso firmadas aquí para la porra, ¿no? Para dejar camisas firmadas. Oye, la Federación Mexicana de Fútbol Bueno, invitamos a Jorge para analizar ciertamente los temas. Él tiene un medio también donde disecciona los diferentes puntos de vista a través de 60 segundos. Lo recomiendo ahí seguirlo en sus redes sociales, ahorita que nos diga. Porque está lo de la alianza, todavía que no termina de cocinarse en Hermosillo. Está también lo que está ocurriendo con las vacunas. ¿Qué otro tema teníamos por ahí? Ah, y los registros de candidatos. Los registros. Pero yo le decía a Jorge, Jorge puede ayudarnos a hacer un paralelismo. Él le tocó vivir como Secretario de Comunicación Social del gobierno de Guillermo Padrés en el sexenio anterior. El preambiente electoral a lo que es ahora, que es muy diferente. Y además, él ha hecho también paralelismos entre los candidatos. Es decir, el mensaje, las campañas, cómo van. ¿Y cómo te sientes, Jorge? Esta situación que estamos viviendo en el ambiente preelectoral. Siempre hemos dicho, Jesús, Soledad y yo, que le mandamos un saludo a la maestra. Se incorpora el próximo miércoles, no pudo. Y por eso traemos aquí invitado especial. Y sirva este formato, ¿no, Jesús? Para estar trayendo invitados. Por supuesto, por supuesto. Y que ya lo habíamos platicado, ¿te acuerdas? Que aunque estuviéramos dos, tres, la idea era que pudieran, creo que pudiéramos conseguir un que otro candidato. Se me hace que va a haber uno que otro, ¿no? Va a haber uno que otro en los días que vienen. Y puede que quieran venir, ¿no? Y va a haber uno que otro, ¿no? Sí. El riesgo es que no los atropellen nada más, pero ese es el riesgo. Yo decía, Jorge, ¿cómo ves esta situación haciendo un paralelismo con hace seis años? El COVID, elección COVID. Pues mira, la verdad es que incluso en las redes sociales yo lo siento floja. Es cierto. Yo pensé que para estas alturas ya íbamos a estar muy politizados, muy enfrentados, muy decididos. Y no, no. ¿Y a qué se lo atribuyes? Pues la gente está tratando de sobrevivir, maestro. Totalmente. Es un tema de sobrevivencia. Todos estamos tratando de salir adelante, de que nuestras empresas, de que nuestros trabajos no se nos vayan, no se acabe echándole el extra. Y no tenemos tiempo de ponernos a escuchar a un político a decir las tonterías que siempre dicen, porque siempre dicen lo mismo. Y esa es otra cosa, ¿no? Si tú ves los discursos, la narrativa de los candidatos, es la misma. O sea, es la misma desde que yo tengo uso de memoria. Todos prometen seguridad, empleo, unidad, con fuerza, con decisión. Igualito, maestro. O sea, todo es. Por eso también yo creo que hay un desánimo importante entre la gente, porque yo sinceramente no he visto nada extraordinario, nada absolutamente fuera de lo común, salvo obviamente las particularidades de que ahora, este, por primera vez, como hacía mucho tiempo, no ocurría. Y esto es un punto de vista personal y, pero basado en datos, yo creo que ya hay una elección de tres desde cuatro meses antes de la elección. Estamos a cuatro meses casi, ¿no? Tres meses y medio de la elección. Ya hay tres candidatos en la escena. ¿Ves competitivo, Ricardo? Lo veo bastante competitivo. Más allá de lo que todavía la gente, digamos, que no tiene acceso a información, como tengo el privilegio de tenerla, lo ha visto y lo vamos a ver en las próximas semanas. Estoy seguro que Ricardo va a crecer estrepitosamente, porque para empezar, a ver, las únicas opciones que tienen Alfonso Durazo y Ernesto Gándara es bajar. O sea, para arriba... Están topados, pues. Están topados. Este, Alfonso... Bueno, a Ernesto le falta subir, porque si vamos a las encuentras. Bueno, bueno, a Ernesto en teoría le falta subir, pero lo que yo que conozco a muchos panistas y lo que he visto del comportamiento, incluso de los priistas, no los veo convencidos. O sea, yo no veo... Yo no veo... Es más, yo no veo a los priistas presumiendo a su candidato. Veo a empleados de Ernesto Gándara presumiendo a su candidato. Pero no veo a los priistas de antes, de siempre. La inquietud de Luis es, efectivamente, ese ambiente, que ya lo hemos comentado varias veces, ese ambiente preelectoral que no ves. Y dice Jorge, no lo veo porque estamos más preocupados y ocupados en las dos pandemias, en la sanitaria y en la económica, ¿no? O sea, seguimos con todo y los relajamientos, seguimos con la preocupación de salud, con todo y el esperanzador que pueda ser la vacuna, con todo el desorden que haya. Seguimos con esa preocupación y seguimos con las serias preocupaciones económicas y con el terrible manejo de la situación económica por parte de los gobiernos en plural de la pandemia. Y el tercer factor es ese. El tercer factor es que los candidatos, los principales actores políticos, están más ocupados ahorita en los amarres propios al interior de sus partidos que no han tenido tiempo de grillar en las redes, pues. No han tenido tiempo de desdoblar una posible campaña, ya sea de propuesto, de ataque, aunque no es tiempo todavía de campañas, pero sabemos que siempre se desatan antes de tiempo. Sabemos que siempre se desatan antes de tiempo. Entonces, eso los ha ocupado. Las definiciones los ha ocupado. ¿Cuántos programas tenemos aquí cada miércoles conversando lo atorado de la definición de la alianza en Hermosillo? Sí, sí. Lo que pasa... Ahorita comentamos un tuit de Bulmaro Pacheco que me hace que prende la salada. Ahí lo tienen, ahí lo tienen, lo pueden poner. Ahí te va, ahí te va. Mira, es un tuit de Bulmaro que mueve mucho el agua. Ahí te va, mira. Es un mensajazo. Dice, inquietud y preocupación. Entre los priistas por la posible candidatura de Toño Estiazarán para presidente municipal de Hermosillo por la alianza. Todavía suenan las palabras de Toño en el 2018 y no hace mucho tiempo quizá preferían ir solos. Ya lo vi. Y le contesta Antonio, ¿no? La fortaleza de la alianza va por Sonora, está en la suma de fuerzas y capacidades para construir un mejor Sonora, estimado maestro. Lo verdaderamente preocupante es la incapacidad de Morena Sonora para tener un gobierno que cumpla y dé resultados en nuestra capital. Saludos. A ver, todos sabemos quién es y qué papel juega el maestro Bulmaro Pacheco en el PRI. Presidente de la Fundación Colosio. Viene contigo acá, tú por tú. Lo escuchan, ¿no? Sí, pero está jugando ahí cerca del equipo Ernesto Gándara, anda por ahí. La pregunta es, y a lo mejor es cándida la pregunta, es iniciativa del maestro Bulmaro ese tuit, estuvo consensuado con los demás. Conociendo a Bulmaro no es un hombre que se preste a ser vocero de nadie. O sea, yo creo que sí es iniciativa de él, aunque posiblemente sí haya escuchado esa conversación. Esa conversación existe en el PRI, sin duda. Exacto. O sea, es que cómo... Cómo existe en el pan. Como dicen, hay que ser coches, pero no tan trompudo. Estamos en alianzas, íbamos contra Morena, pero a ver, o sea, este señor hace tres años nos dijo hasta de lo que nos íbamos a morir. Y ahora resulta que ya quiere trabajar con nosotros. Aunque en las encuestas, digo, Toño está muy posicionado. Sin duda. Digo, la verdad, yo también he visto encuestas. La verdad, Toño, o sea, si va a la alianza es porque Toño, en realidad, hay estudios que lo avalan. Es decir, pero yo más me iría, tiene razón con lo que también dices al principio. A ver, no hay ese ánimo priista a lo que antes se veía en los arranques de identificación. Para allá iba. El problema es que hace tres, hace seis años, hace doce años, estábamos discutiendo las precampañas, estábamos viendo a precandidatos en debates, haciendo propuestas, tanto en el PRI como en el PAN, debatiendo, recorriendo el Estado, haciendo mítines, haciendo eventos. Y hoy nada más estamos esperando que saquen las encuestas. Entonces, yo estoy, a mí se me hace un total sinsentido la fuerza que le hemos dado. Yo le llamo la dictadura de las encuestas. O sea, ahora resulta que todo lo definimos por encuestas. ¿Cómo? Políticas públicas. Si va a haber una obra o no va a haber una obra. Si le van a dar dinero a alguien, no le van a dar dinero. Pero, si vas a ser precandidato o no, si vas a ser candidato o no, pues ya al rato vamos a definir al gobernador por una encuesta y nos ahorramos toda la lana de la elección, ¿no? No les den muchas ideas. Sí, no les den ideas. No, pues sí. Luego a manos a hacer las encuestas. Ahora resulta que nos la pasamos inventando encuestas, ¿no? Y encuestadoras y, este, o sea... Pero eso no es nuevo, no es nuevo, Jorge, no es nuevo. O sea, no es nuevo. Pero definir. Hoy Campos tiene echando humo hace mucho tiempo. Pero tomar decisiones tan relevantes. Pero tampoco en los políticos es nuevo. O sea, se han definido muchas candidaturas por encuestas. O sea, a mí se me hace que no es nuevo el tema, ¿no? Totalmente. Pero nada más... Pero sí han adquirido, ahí coincido plenamente contigo, sí han adquirido una preponderancia en los medios tradicionales y en las redes sociodigitales porque generan mucho humo. Pero nada más, hace unas dos semanas salió una encuesta del Universal donde Durazo y Ernesto salían muy cerrados. Cinco o seis puntos. Siete puntos. Siete puntos. Siete ocho puntos. Bueno. Luego... Arriba Alfonso. La siguiente semana... El heraldo le subió un poquito, ¿no? La siguiente semana salen tres. Sale una de Buendía. Sale una del heraldo. Pero la del Universal, Ricardo traía los diez puntos. Sí. Sí, pero luego... La siguiente semana salen tres donde Alfonso trae veinte puntos más menos arriba que Ernesto. Es sumo. Pues ponle tres quince o diez, pero aún así trajera veinte no es para celebrar. No, no. Aquí lo hemos analizado. Es lo que yo les decía antes de entrar al programa. Yo no sé por qué la gente de Morena ya se está repartiendo los puestos del próximo gabinete de Alfonso Durazo porque tienen dieciséis puntos de ventaja. Eso no es conocer el electorado de Sonora. Lo decíamos. En el 2003... En el 2003. Incluso en el 97, ¿eh? Todavía no estaba tan desarrollado el tema de las encuestas. Pero acuérdate que aún con un candidato de último momento... Enrique Salgado. Que fue Enrique Salgado contra Armando López Nogales, la ventaja al final se redujo. Y eso que Salgado no hizo ni campaña. Antes de Salgado era al revés a Alberto. Después en el 93, después en el 2003, perdón, Eduardo Bursa arranca con 27. Eso ya nos tocó en el imparcial de nosotros. Arranca con 27 puntos arriba, era inalcanzable. Y estuvo a nada de perder la elección. A punto 23. Después, en el 2009, Alfonso Elías alcanza a Habana, perdón. Arranca con 22 puntos. Y Guillermo Padres lo rebasa, pierde. Javier Gándara tenía 20 puntos. ¿Tú te acuerdas? Perdón que te interrumpa. Alrededor de diciembre, enero. ¿Tú te acuerdas cuántos puntos tenía de diferencia Alfonso Elías sobre Guillermo Padres antes del incidente de la guardería? Dos o tres. Dos o tres puntos. Sí, ya estaban prácticamente en empate técnico. Pero la percepción de quién iba a ganar estaba 70-30. ¿De quién iba a ganar? A favor de Alfonso. Ah, cuando empezaron, claro. No sé si fue un factor determinante. Lo que, lo que, lo que movió. No, pero ese 70-30 estaba ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Ya cercano a la elección? Antes de la guardería. Antes de la guardería. Lo que movió la guardería fue la percepción de triunfo. Porque vieron, los vieron débiles. O sea, vieron a, vieron a Eduardo Burs. Acuérdense que era una elección de Eduardo Burs. Sin duda. Vieron a Eduardo Burs que estaba, este, pues golpeado ahí en la crisis. Entonces dije, la gente empezó a pensar que se le podía ganar. Sobre todo los panistas y la base panista que sabemos que era muy grande en Sonora. Ahorita ya, pues está desaparecida. Pero, pero así fue más o menos. Entonces, si, si tú ahorita partes de la base, de que tienes 16 puntos arriba y ya te sientes triunfador, no conoces al electorado. Es el caso de los Morena ahorita. Es el caso. Que, porque vamos a ir al corte o cuánto falta porque sí. Ah, bueno, ah, bien. En un minuto, porque exactamente eso lo hicimos, el paralelismo exactamente de 2003. ¿Se acuerdan desde el 2003 como el mismo Santiago Pando lo dijo, no? Tenemos un tiro de tres puntos y se había cerrado la elección. Y fue cuando enferman o querían enfermar al candidato Ramón Corral. Y se las destapa Ernesto Gándara y Eduardo Burs. Es decir, digo, la campaña esa de Eduardo fue la verdad fenomenal. Que, vamos a decirlo ahorita, Movimiento Ciudadano ha sido una revelación también. Movimiento Ciudadano con Ricardo Burs y el movimiento que trae. Ha crecido más allá de las expectativas. Y esto, tomando en cuenta lo que hemos vivido en los últimos 23 años, en las últimas cinco elecciones, ¿puede haber una elección de tercios en Sonora? Yo creo que sí. Yo estoy... Se pudiera ver porque siempre el electorado sonorese es de dos. Volvemos aquí en A Fondo. Invierte en paneles solares y ahorra dinero generando tu propia energía. Con Osolec. Soluciones en energía. Manda tu recibo de luz y cotiza en WhatsApp al 6623-177938. No lo pienses más. Ahorra y cuida el planeta con la empresa número uno en Sonora en la implementación de paneles y energía híbrida. Hospital San José de Remosillo. Comprometidos con la salud y bienestar de la comunidad. Innovamos para mantener a nuestros pacientes libres de coronavirus. Con la instalación de túneles y cabinas sanitizantes en todos los accesos. Además de un trash externo para atención de enfermedades respiratorias. Único con habitaciones con doble presión negativa y áreas aisladas exclusivas para pacientes COVID. Hospital San José. Liderazgo en atención médica y hospitalaria de Sonora. Grupo González R Automotriz. Desde 1946, tu mall automotriz de Sonora. En González R encontrarás vehículos de las mejores marcas. Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep y Ram. Además de super promociones y la mejor atención personal o 100% digital. En González R tomamos las medidas de protección e higiene necesarias para que puedas visitarnos de manera segura. Te esperamos en Boulevard Luis Encinas, Esquina con Reforma o llámanos al 6622-89-1400. Santo Valle sin salir de casa. Ahora con Cesty llevamos tu lista del súper hasta tu hogar con lo más fresco y todo lo que necesitas para estar sano y fuerte. Haz tu pedido a través de Cesty y ahorrate las filas. Ahora Santo Valle llega hasta tu casa. Descárgala app y compra mejor. Conéctate al mejor internet solo para las mejores empresas. Internet seguro administrado por fibra óptica de Metrocarrie. Ahora con redundancia. Non-stop internet. Incluye dos enlaces de internet activos por ruta diferente. Wi-Fi de última generación y firewall administrado. Que lo hace el internet más estable y seguro nunca antes visto. Necesitas más razones para cambiar tu empresa a Metrocarrie. Cámbiate ya. Bien, volvemos. Estamos haciendo el paralelismo de las elecciones desde el 97 a la fecha. Desde cuando hay medición de las encuestas. Aunque hay que decirlo también, desde el 1991 yo creo, porque era la escuela de Carlos Salinas, empezaron a medir las encuestas en Sonora por una elección. El primero que empezó a utilizar encuestas fue la elección con Mario Fabio Beltrones. Y el doctor Moisés Canale, el ex rector de la Universidad de Sonora. Él traía información. Él decía, sabía que iba a ganar. En ese momento el panel estaba muy débil. Yo creo, pero no eran una herramienta pública como empezaron a gobernar después del 2000, ciertamente. Sí, que se usan para crear percepciones. Pero yo creo que sí, porque decías, yo creo que siempre se han tomado las encuestas como una herramienta de trabajo. Pero decíamos, antes de ir al corte, estamos analizando miércoles de periodistas. Para los que se van conectando, los que van llegando, Jesús Moreno, Jorge Morales y su servidor Luis Alberto Medina, es nuestro invitado hoy de los miércoles. En ausencia de Soledad Durazo, que se incorpora el siguiente miércoles. El ex secretario de Comunicación, pues tiene mucha experiencia, tanto en el gobierno como en el ámbito periodístico también. Y nos está compartiendo su análisis previo a esta elección. Soy géneris que vemos, una elección COVID, una elección pandemia. Yo les decía antes de ir al corte, a los tres les pregunto, tomando en cuenta exactamente que en el 97, si no hubiera sido porque también el gobierno del estado de ese momento refuerza al PRD para que gane en todo el sur, la mayoría, y para que por primera vez estuviéramos en el Congreso del 97 una bancada de 12 diputados del PRD, del PAN, y estuvo ahí Guillermo Padrés, es decir, entre otros. Entonces, yo creo que esa elección fue cuando más crecimiento tuvo un candidato de la izquierda en Sonora, es decir, con Jesús Zambrano, por ejemplo. Sí, que tuvo alrededor de 100 mil votos, ¿no? Algo así, ciento y ferias. Pues ganó del, yo decía en tono de broma, ganó del gallo, de la gasolinera El Gallo en la Estadalía Sur de Hermosillo hasta la estación Dona. No ganó, tuvo buena votación. Todo, 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 el PRD, pues, para ganar todos los municipios esos. Tomando en cuenta que esa se pudo haber terciado en el momento político que vivía el país, 97, primera vez que la Cámara de Diputados pierde la mayoría del PRI y se reparte. ¿Por qué? Porque Ernesto Cedillo acababa de fortalecer el sistema de partidos. Dijo, no, hay que hacer partidos fuertes, fortalecen los presupuestos. Entonces, a lo que voy yo la pregunta era, para ir a otro punto, en el 2003 la elección de Eduardo Burce Ramón Corral se polarizó, es decir, los ricos eran del centro contra el sur, se decía, se polariza, Eduardo gana, de manera contundente, y de manera contundente le gana a López Nogales, le arrebata la candidatura y gana apretado con los 27 puntos de ventaja que tenía. 2009 también se polarizó, la izquierda no estaba presente, es decir, ganó Memo, Factor, Guardería o no, pero ganó. Y eso que venía, ¿cuántos puntos dijiste? 22. 22. Y además, Jorge, por parte de la campaña. Así arrancaron, con 22 arrancaron. Sí, acuérdate que siempre se generaba una burbuja por la elección interna del PRI. Sí, claro. Y en este caso se hizo una muy buena burbuja por la elección de Alfonso Lías. Y en el 2015, con Claudia Pavlovich y Javier Gándara, también la polarización, la elección, yo creo, también de mucha confrontación. Yo les pregunto, ¿ve en 2021 una elección en donde a mí me llama la atención el crecimiento de Ricardo Burs, el crecimiento o la constancia de Ernesto Gándara y la ventaja de Alfonso Brasso, Morena? ¿Pudiera darse el factor de repartirse una elección de tres? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, además del esfuerzo propio que está haciendo Ricardo Burs, que lo vemos muy bien estructurado, quizá el candidato mejor estructurado en su estrategia de campaña, de lo que hemos visto hasta ahorita. Además de eso está el desencanto de lo que representan los otros candidatos. O sea, por un lado Alfonso Brasso representando la 4T y por el otro lado Ernesto Gándara representando al viejo sistema, o sea, al PRI, al PAN, al gobierno, incluso al PRD, que también es parte del viejo sistema. O sea, es como el viejo sistema contra lo novedoso que no termina de convencernos a muchos y una propuesta que entra por el medio, fresca, diferente, con un personaje que no es político, no habla como político, no parece político. O sea, Ricardo Burs, yo creo que se va a poner muy, muy interesante esta elección y yo creo que no va a ser de tercios, ya es de tercios. Y viene apenas el punch final, ¿no? Yo lo que siempre he criticado a Ricardo Burs es que le ha faltado punch, o sea, como que siento que tiene todo para hacer las cosas, ser más contundente y más convincente en que nos está ofreciendo algo distinto al viejo y al nuevo, pero no lo está comunicando correctamente, a pesar de que trae muy buena campaña, ¿no? Él me dice, no, pues es que está por tiempos y todo eso. Está bien, lo vamos a esperar, a ver qué pasa, pero yo sí lo veo así. Yo creo que sí estamos encaminándonos a una elección de tercios, definitivamente. Yo sigo, yo sería un poco más cauteloso en esa parte. No tengo duda que la elección se pudiera eventualmente terciar. Yo creo que aquí hay algunos factores que hay que considerar. Uno es el desencanto que vaya a haber en las demás, en las otras dos, en las otras dos, en la alianza, en la coalición, en la de Morena y en la del PRI-PAN-PRD. En Morena no va a haber desencanto, Jesús. Es que gente se va a quedar fuera. Gente se va a quedar fuera. En Hermosillo hay cuatro precandidatos a la alcaldía de Hermosillo, nada más, por ponerte un ejemplo, ¿no? Pero hay un líder fuerte. No, sin duda. Sí hay un líder fuerte. El manotazo se va a sentir. El caso de Guaymas, por ejemplo, y ahí te vas municipio por municipio, donde hay candidatos que quieren reelegirse, y hay gente en Morena que no quieren que esos candidatos se reelijan. Ahí va a haber diferencias. Si va a pesar el manotazo o no, vamos a ver más adelante. Probablemente sí, porque dices que tiene la mano pesada, ¿no? Claro. En el PRI, en el PAN, en el PRD, sobre todo en el PAN, seguramente habrá descontento también, dependiendo de las definiciones locales. ¿Qué va a pasar? Y pienso sobre todo en los municipios grandes. Pienso en Hermosillo, pienso en Guaymas, pienso en Cajeme, pienso en Abujoa, pienso en Nogales, pienso en los municipios grandes que son los que te mandan el 80 y tantos 90% del padrón electoral. Eso, por un lado, va a definir el rumbo de las candidaturas al gobierno del Estado, yo no tengo la menor duda. Lo local es una elección que se va a construir de lo local hacia arriba. Número dos, la frescura de la que habla Jorge de la campaña de Ricardo, que es de llamar la atención, no solo es él, sino ha tenido el tino, creo yo, de buscar personajes que no están contaminados políticamente la mayoría de ellos y que tienen una historia propia en los ámbitos en los que se han movido. Platicábamos el otro día de Rogelio, de Rogelio Cota. Está también el caso de Carmen Palacios, que es muy activa en redes y que tiene su historia como chef y tal y cual. Este chavo Daniel del Sol en el activismo social. Entonces, y apoyadas, acuerpadas por gente talentosa como la maestra Rosalena Trujillo, por ejemplo. Por cierto, que en paz descanse el maestro Pepe Peralta, que justamente cuando hacíamos ese comentario en aquella ocasión, vio el programa en la noche y al siguiente día muy temprano me mandó un mensajito. No se los había comentado a tía Soledad, me mandó un mensajito para decirme que le había gustado el programa y que quería que nos tomáramos un café. Y a la hora del siguiente día falleció, le mandamos un abrazo a su familia. Entonces, hay una serie de activos en Movimiento Ciudadano que creo que sí se disparan y sí se distinguen de los rostros tradicionales que están en los otros partidos. Eso habría que ver si le va a alcanzar a MC para lograr terciar la elección. Son como los factores que yo estaría viendo ahorita. Pues yo creo que, por lo pronto, sí las sorpresas, como hemos dicho, es el crecimiento. Es decir, ya entrar a la competencia. Sí. Faltan tres largos meses. Yo creo que... Tres meses y medio. Tres meses y medio. A ustedes, que también les tocó ser gobierno, Jorge, ¿tú ves en algún partido la misma confianza? Es decir, como antes de... La ventaja no dice mucho. Obvio, es una ventaja. Es comodidad al arranque. Pero lo vimos también en el 2009. Lo hemos visto otras veces que en el 2015, sobre todo también, nunca pensaron que fueran a ganar. Ciertamente la campaña fue muy sucia. Es decir, fue de alguna manera el veltronismo contra el padrecismo y vimos el resultado. Y fue de mano dura, mano pesada. Y en esta, ¿tú ves también un síntoma así? No, fíjate que yo no veo... De confianza, ¿no? Bueno. De que se confíen. Bueno, el sexo de confianza definitivamente es lo que decíamos. Yo lo veo mucho en Morena. Lo veo mucho en Morena. O sea, se están repartiendo con 16 puntos de ventaja. Se están repartiendo el gabinete. Y cuando tú les dices, oye, esas encuestas... No, sí, ya ganamos. Híjole, no se imaginan cuántas veces yo he escuchado candidatos decir, ya ganamos. Y se llevan tremendo, tremenda decepción y nunca se recuperan algunos porque es difícil de perder. Definitivamente los números que decíamos ahorita nos indican que 16 puntos en un arranque de campaña en Sonora son muy pocos, ¿eh? Son muy pocos. Y yo no veo... En el hipotético caso que sean esos 16 puntos, ¿no? Yo tengo serias dudas de que no son 16 puntos. Y yo no veo, además, hacia dónde va a crecer Alfonso Durazo. Alfonso Durazo tiene... Miren, en números fríos, así las cuentas que hacen, digamos, los analistas de la izquierda, refiriéndose a los programas de apoyos del gobierno federal, que la verdad, principalmente el de los viejitos, es exitosísimo. O sea, es muy exitoso electoral y rentable electoralmente, como no tienes idea. O sea, más ahorita, con el tema de la pandemia, que en muchos hogares se quedaron sin ingresos, que se quedaron sin trabajo los jefes de familia, pues el dinerito que le cae al abuelo es el que los está sacando adelante. Oxígeno. Entonces, sí van a definitivamente a jalar muchos votos. Los beneficiarios, según tengo entendido, en Sonora andan alrededor de 400 mil beneficiarios de programas federales en Sonora. O sea, suponiendo que cada beneficiario se convirtiera en un voto para Morena, en este caso para Alfonso Durazo, no le alcanza en 400 mil votos. Oye, Jorge, pero ¿y no crees que ese triunfalismo que señalas, que no tengo duda de que lo tienes bien documentado, también tenga que ver con la fuerza todavía del presidente? O de la marca Morena, ¿no? No, no, no. Más del presidente todavía. Más del presidente que esté fundado en eso. Te voy a decir una cosa. En todo el país está muy documentado esto. Cuando en las encuestas, que no son las que se publican, ¿no? Las encuestas que sirven para tomar decisiones. Cuando tú preguntas por qué partido votarán, Morena sale, pero lejos. Cuando le ponen nombres a los candidatos, baja notablemente, incluso en Sonora. Aquí pasa, sí. Aquí está la de Más y Cález, la más reciente. Entonces, por eso vamos a ver nosotros en una apuesta de parte de Morena, muy simple, de decir, vota por la 4T. Esto es un plebiscito. Claro. Esto va a ser un plebiscito. Esta elección se trata de si vamos con la 4T o no vamos. Eso es lo que se va a definir. Por eso yo creo que todo lo que sea inconforme de las definiciones de los partidos se va a venir a MC, pero además, o a Morena, ¿no? Los que están del otro lado, porque Morena también está con los brazos abiertos, más de lo que muchos nos imaginábamos. Porque en Morena no se ve nadie. La fuerza que tiene el interior. Mira, yo tengo amigos y conocidos que trabajan cerca del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y Sonora es el estado que menos les preocupa. Es más, Sonora no les preocupa. Lo tienen en verde. Lo sienten seguro. ¿Por qué? Habrá, creo que van 2.000 candidatos inscritos, o sea, 1.800, 2.000 candidatos inscritos a diferentes puestos en el estado de Sonora. Y son 101 puestos los que se van a disputar. Pero Sonora está en verde. ¿Por qué? Porque a final de cuentas hay dos factores. Tienes un personaje, un líder fuerte como es Alfonso Brazo, que a final de cuentas va a pegar el manotazo y se van a sentar. Y la otra es que Alfonso tiene mucho que ofrecerles a esos, a esos personajes. O sea, muchos de esos personajes, por supuesto, que se inscribieron en las campañas, en los formatos estos de Morena para competir. Pues lo hicieron, lo hicieron más bien pensando en un puesto más adelante. Volvemos, estamos en la fondo. Tu nueva instalación de paneles solares es 100% deducible de impuestos. Ahorra y ayuda al medio ambiente. Cotiza hoy en Greenergy, paneles solares. Envía tu recibo al WhatsApp 6624-336571. 6624-336571. Hospital San José de Remosillo. Comprometidos con la salud y bienestar de la comunidad. Innovamos para mantener a nuestros pacientes libres de coronavirus. Con la instalación de túneles y cabinas sanitizantes en todos los accesos. Además de un trash externo para atención de enfermedades respiratorias. Único con habitaciones con doble presión negativa y áreas aisladas exclusivas para pacientes COVID. Hospital San José. Liderazgo en atención médica y hospitalaria de Sonora. En Mitsubishi Hermosillo te ofrecemos autos de máxima calidad 100% japonesa. Por eso son los más duraderos, ahorradores de combustible y con la mejor garantía de México. Siete años de defensa-defensa, sin límite de kilometraje. Estrena tu Mitsubishi con múltiples opciones de financiamiento y el mejor respaldo de servicio y refacciones. Te atendemos en línea, a domicilio o en nuestras oficinas. Mitsubishi Hermosillo. Boulevard Navarrete 177. Casi esquina con olivares. Teléfono 6622-361400. Buenas tardes, bienvenidos a Winstar. ¿Cuánto le vamos a cargar hoy? Tanque hielo, por favor. Claro que sí. Francisco. Hoy, como cada mañana, en BDH Baterías nos levantamos mirando hacia adelante. Porque sabemos la importancia de iniciar un nuevo camino. Sigamos juntos en el camino. BDH Baterías. BDH Baterías. Experiencia a tu servicio. A ver. Bien, vamos con más información. Es que repente abres, 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 abres el celular y te sale ya, no, con cada sorpresa. Se están jalando las orejas Nos quedan hambre Vámonos Yo creo entonces para cerrar con este punto Y no sé si Agotemos lo de Hermosillo Está el caso de Célidas Que estaba en Jorge, qué información trae No, yo la información que tengo es que Eso ya quedó superado Los alborotos de Wendy y Briseño Ya quedaron superados ¿En qué sentido? Pero ella dijo que iba a buscar Pues que la midan O sea, está levantando la mano para que la midan A ver Si estás, este Si eres, es una persona inteligente Wendy, yo creo, ¿no? O sea, ella sabe que En una medición, en una encuesta real Pues no tiene ninguna oportunidad de ser candidata Entonces, ¿para qué se inscribe? Lo decíamos al final del segmento anterior Pues para conseguir algo Finalmente Para conseguir algo políticamente Una negociación Candidaturas para su gente Para su gremio Para ella misma Ahora, ella tiene una tarea Dentro de la campaña de Alfonso Durazo Yo no sé Si por andar de precandidata Andes cuidando esa tarea ¿Qué hace en la campaña? Tiene una coordinación de Electoral Sí, sí, sí Alguna cosa Es más cercana Alfonso Tiene una cosa Tiene una tarea, ¿no? Ahora, también está la versión De que fue un calambrito de Alfonso O sea, te mando a Wendy Y luego yo te la quito Para que me la debas Sí, exacto Digo, no se mueve exactamente No creo que se les dé O sea, imagínate Alfonso Imagínate Alfonso Que conoce todas las mañas del PRI Que conoce todas las mañas del PAN Que conoce todas las mañas del PRD Y ahora las de Morena Pues el colmillo político Le da tres vueltas, maestro O sea, obviamente que ve Wendy Y luego yo te rescato Salida, vente para acá No, no te preocupes Todo va a estar bien Yo la controlo Esta muchacha loca ¿No? ¿A quién te refiero? Sí, sí Yo estoy jugando, obviamente No, claro Yo creo que Pero no, la mano La mano levantada de Wendy Fue para que la midieran Yo también creo que Que sí tuve la intención De buscarla Yo creo que sí Tuve la intención Legítima De buscar la candidatura Porque siente, creo yo Que en Morena Hay un frente Contra la presidenta Municipal de Hermosillo Y eso lo hemos sabido Todo el mundo Y ha estado siempre Entonces, en esa lógica Creo que Por su activismo Como diputada federal Este Por la agenda Que ha traído Por la presencia Que ha traído en medios En redes y tal Dijo, puedo aspirar Y yo siento que Que legítimamente Fue con esa intención Yo creo que Yo no sé Si la travesura Si Alfonso Si acá No lo sé Tengo la impresión De que De que sí la buscó Legítimamente Pensando en que podía Así que la miran Y a ver qué pasa ¿No? No, yo no creo Que haya sido Pensando que pudiera Ganar la encuesta O sea, una persona Inteligente O sea, Célida Tiene un posicionamiento Muy fuerte Tiene muchos negativos Ciertamente Porque gobernar Hermosillo Es Claro Es una Es gobernar En un nido De cucarachas Y de roedores Pues, o sea, obviamente Pero Pero definitivamente No tendrían Nada que hacer En una cosa así Pues a lo mejor En una elección interna En morena Como eran las del PAN ¿Te acuerdas? Sí, claro A lo mejor Ahí pudiera ser competitiva En un grupo De Whatsapp Por ejemplo Sí, claro No, yo creo No, quién sabe No, yo sí creo Yo sí creo Que es auténtica Yo también Yo creo que sí Es auténtica Su aspiración Que sí es auténtica Su interés En buscarla Pero sabe Que no le alcanza Pero yo sí creo Que sí es auténtica Y sí creo Que Alfonso también Le dio luz verde O no la detuvo Porque como dices El líder Contrario a lo que está sucediendo En la alianza En donde Ernesto Pues es un sistema En donde Todos deciden Lo dijo ya públicamente Y así es Él no está imponiendo candidatos Él está Escuchando a banistas Está escuchando A las fuerzas Y por eso también Algunos lo cuestionan Por eso Acá en Morena Y acá en Movimiento Ciudadano Ricardo Sí decide Él solo Y Alfonso también Y Alfonso Yo creo que también Puede darse esa connotación Un mensaje Para decir Yo pongo yo quito Como ha sido siempre Oye yo Yo le tengo que reconocer Un mérito No sé si es un mérito De Ernesto O es un mérito De Morena ¿No? Pero En el 2015 Los dos Le voy a llamar Padrinos De Ernesto Claudio Pavlovich Y Javier Gándara Pues se dieron Con todo Maestro Pero con todo Con todo Y ahora Los dos son los que están Sosteniendo Uno en el PRI y otro en el PAN La candidatura De Ernesto Gándara Esta cosa Por eso no se la crean Señores No se la crean Es de mentirita Da vuelta Política Da vuelta Da vuelta Bueno pues si me lo Dinos tú Es decir A ver Dinos tú Se lo estoy diciendo yo En todos los escenarios Se lo estoy diciendo yo En todos los escenarios Que le entiendo Que le entendí A fuerza Ya te dejó A ver Que te dejó ser Periodista de trayectoria Si es cierto Para la próxima Periodista de una gran trayectoria Un secretario de comunicación social Que viniste a implantar un modelo También polémico De comunicación Y después La persecución De la que fuiste objeto También Y ahora Volviendo a la vida Periodística Fíjate que La verdad Más allá De las De las cosas malas Que sucedieron Para mí ha sido Un gran aprendizaje Sobre todo ahora Que estoy De nuevo En el Periodismo Y aparte Independiente Que te acuerdas Que tú y yo siempre Soñábamos con eso Sí Soñábamos con eso Él y yo hablábamos Él y yo hablábamos siempre Imagínate Poder hacer periodismo libre Que no dependa del gobierno Qué maravilla Tú lo has logrado muy bien Este Y eres un ejemplo Para muchos de nosotros O sea Tu empresa es Súper exitosa Y tienes un equipazo Pero Este A lo que me refiero Es que Al final de cuentas A mí Me sirvió La experiencia Para bien y para mal ¿No? Obviamente Este Yo jamás volvería Al servicio público Pero Pero Ni 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 becado O sea No volvería al servicio público Porque Porque los Este Los códigos Que hay ahí Yo fui muy torpe Yo para interpretarlos Y pues terminé siendo El Patito fuego Que mandaron a la cárcel ¿No? El experimento Ahí El trofeíto Víctima del sistema Sí Entonces Entonces No 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 Esos códigos No 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 me gustaría Volverlos a vivir Este Muy respetable Pero 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 al final Pero al final de cuentas Para mi ejercicio Actual Pues me sirvió Porque la experiencia Que tengo De haber estado En los dos lados De la moneda Incluso en campañas Donde me ha tocado Estar En el lado estratégico En el lado operativo Este Y en el lado periodístico O sea En las tres partes Pues me permite Tener un criterio Mucho más amplio Me permite Por ejemplo Adelantarme Un poquito A A A A A A los acontecimientos Y a los movimientos Políticos Y eso Pues nos ha resultado Muy Muy De muy buena respuesta De nuestros usuarios En 60 segundos ¿No? Que 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 finalmente El producto que les ofrecemos Es Que los convertimos En personas Muy bien informadas Que están Adelantándose A los acontecimientos Y eso es algo Que les Que tratamos De ofrecer Todos los días En nuestros contenidos Y por eso Y si tú Vales la pena Decir eso No se la crean ¿Por qué? Porque la intensidad A veces El apasionamiento De ambos lados Digo De todos los lados No es bueno Claro Y luego hay otra cosa Luis Los líderes Finalmente Decíamos El tema De Ernesto Gándara De Claudia Pavlovich Y Javier Gándara Los candidatos Del 2015 Ellos Pues Nunca Se pelearon Ellos estuvieron Siempre Arriba Con su amistad De toda la vida Y viéndose En los eventos sociales Y los que estábamos Abajo Que operábamos Las campañas Y estábamos En todo eso ¿No? Pues terminamos Peleados Unos con otros Y unos en la cárcel Otros procesados Otros corrieron Otros Este Empoderados Y arriba Y arriba No pasa nada Entonces No se la crean Señores Esos que andan Ahí operativos Y todo eso No se la crean Lo más bien es O bueno No se la crean Es mucho cuidado Échenle ganas Claro Pero no Así que no compren Que no compren La bronca Porque finalmente La clase política Se pone de acuerdo Arriba Eso es cierto Eso es cierto Y eso ha sido siempre Las nomenclaturas Aquellas de Salinas Siempre están bien aceitadas Están arriba Este Cambian los colores Cambian las coyunturas Cambian las circunstancias Pero ellos siempre están abajo Y deja tú Deja tú En la conflictiva Entre los operadores Cuando eso llega A los amigos O a las familias Eso es lo más peligroso todavía Y ocurre En cualquier campaña En cualquier elección Así En ese sentido Estoy completamente de acuerdo Jorge El proceso ya quedó saldado Sí El proceso jurídico Tuyo Judicial Ya quedó saldado Ahorita lo que están pendientes Son las demandas Que yo interpuse Es lo que te iba a preguntar ¿Cómo va eso? Pues mira De por sí El sistema judicial De Sonora Es de los más lentos E ineficientes del país Ahora imagínate Con pandemia Mi hermano Pero estás absuelto ¿Verdad? Totalmente Sí, claro Sí, totalmente Ya no tengo ningún proceso Abierto ni nada Ya nos vamos Nos vemos Doctor Nos vemos Un gusto Jorge Igualmente Muchas gracias Hace mucho que no Uncidíamos Sí Te vamos a estar invitando hoy Porque viene un tema De publicidad interesante Que cómo Hacia dónde se ve De encaminar La regulación De la publicidad Es todo un tema Que los candidatos Le tienen que entrar Yo creo que le van a tener que entrar Gracias Nos vamos Buenas noches Con permiso A punto A punto De la publicidad De la publicidad De la publicidad ¡Gracias!